Comenzaremos con la letra T. Ahora con la letra E. Ahora con la A. Ahora con la C. La pronunciación en inglés es muy fácil. Pueden estudiar muchas palabras en su diccionario y así las aprenderán. Y además se divertirán mucho diciéndolas con nosotros. Pueden estudiar una gorila en la venta. Tenemos una gorila por venta. Una gorila por venta. La gorila por venta. La más efectiva. La volvígatora es la swinga. La navigatora en la swamp. La batalla y la secreta. La transformación en la world. ¡Gracias! ¡Gracias! Las canciones que puedes escuchar durante el día en la casa de tus caricaturns favoritas, en el Cartoon Network. Esta noche, en el Cartoon Network. Los Snogs regresarán en el Cartoon Network, el hogar de las caricaturns. ¡Pero qué tontos! Cada vez que intentan atrapar a Batman, echan todo a perder. ¡Sigan mis planes y no podrán fallar! ¡Atraparán a ese tonto! Muy bien, la trampa está lista de acuerdo a los planos. Y la sorpresa que se llevará, ¡Pagma! ¡Sorpresa! Bugs Bunny y Lucas entraron en escena. Sufrieron los pormenores del medio artístico. Y ahora han regresado a la pantalla de televisión. ¡Prepárate! No te pierdas a Bugs Bunny y el Pato Lucas, sábado y domingo, en el Cartoon Network. El sábado se intuniza el Cartoon Network. ¿Quieres saber cómo se maneja un avión, un bote o cualquier vehículo? Johnny Quest es un experto en esto, y está aquí, en el Cartoon Network. Johnny y Pequeño Oso quizá tengan que pasar su primer día de gracia solos en los bosques. Bueno, no completamente solos. No se pierdan las aventuras de este viaje a casa, The Thanksgiving that almost wasn't. El domingo, en el Cartoon Network. Y ahora regresamos con los Snorks en el Cartoon Network. Los Snorks regresarán en el Cartoon Network, el hogar de las Krikatun. Y ahora nuestra sección, bromas saladas. Tanto silencio me hace desear gritar. Tanto silencio que se escucharía un alfiler al caer. ¡Ahora sí que no podrá escuchar nada! ¿Quién lavó mi uniforme y lo encogió? Nosotros fuimos, jefe. El jabón que inventó Tontón es tan fuerte que todo, todo lo encoge. ¿No sería posible estirarlo para que me quede a la medida, como antes? No, jefe. Pero sí creo posible... ...encogerlo a usted. Para que entre el uniforme. Y ahora regresamos con los Snorks en el Cartoon Network. Sintoniza cada semana en el Cartoon Network, Superaventuras. Ahí verás a más superhéroes que juguetes en una juguetería. Las Superaventuras solo aquí, en el Cartoon Network. Torre de control, preparen aterrizaje. ¡Despejen la pista! Hola amigos, ¿les gustaría tener una nave superespacial como esta? Pues está al alcance de todos ustedes. Escuchen. Todo lo que necesitan para tenerla es un pedazo de papel, cinta adhesiva y lápices de colores. Sé lo que están pensando. Necesitan también tijeras. Consigan entonces papel, lápices de colores y unas buenas tijeras y construiremos una hermosa nave espacial más tarde. Nuestro planeta, la Tierra, ha sido el tema de mayor polémica en los últimos años. Al parecer, todos estamos conscientes de los problemas por los que atraviesan. Para poder actuar, se requiere conocer los problemas a fondo. Y solo podrás lograrlo sintonizando Network Earth. Todos los sábados, aquí en TNT. Hola, mis supercósmicos amigos. Hagamos juntos nuestro supercohete espacial. Primero, coloren un pedazo de papel con su diseño preferido. Dibujen en él una estrella. Cuando terminen de diseñarlo, doblen el papel a la mitad, a lo largo. Ahora, doblen una de las esquinas hasta el centro del papel. Doblen la otra esquina en la misma forma. Esto es, los dos lados hasta la línea del centro. Y vuelvan a doblar las esquinas otra vez al centro. Finalmente, corten unos dos centímetros de la punta. Peguen los extremos y también las orillas del cohete. Estamos listos para probarlo. Lancen al espacio la nave, amigos, dándole un buen impulso para que no se detenga. Del impulso depende la distancia. Reúnanse con sus amigos y vean cuál cohete recorre la mayor distancia. Y también, ¿quién aguanta más? Pero no olviden los efectos de la gravedad. Y mantengan bien firmes los pies en la tierra. ¡Gracias! 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 On the Cartoon Network. On the Cartoon Network. On the Cartoon Network. On the Cartoon Network. We now return to Pound Puppies on the Cartoon Network.